Después de casi morir en carro alegórico Tracy Sainz regresó a Reforma en Toplés, la modelo sinaloense subió la temperatura en plena Avenida Reforma. El pasado 24 de junio, Tracy Sainz, la polémica modelo que terminó encajuelada en el vídeo de Gerardo Ortiz sufrió un terrible accidente en la marcha del Orgullo Gay, esto después de que su carro alegórico se desplomara junto con ella, provocando todo un caos sobre paseo de la Reforma. Sin embargo, la también cantante decidió regresar al lugar de los hechos pero para cautivar a los habitantes de la Ciudad de México, realizando un descarado Toplés. Tracy aseguró que el candente Taapals lo tuvo que hacer después de perder una apuesta con el cantante Gerardo Ortiz. Se debe a que fue el partido México contra Alemania de la pasada Copa Confederaciones y los medios me invitaron a que le apostara a Gerardo Ortiz, que si ganaba México, él iba a andar en zapatillas y que si yo perdía, yo iba a andar en Toplés dándole la vuelta al ángel de la independencia de la Ciudad de México y pues perdió México, por eso cumplí, reveló a los medios de comunicación mira aquí la sensual apuesta. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la parándula cine y moda y más. ¡Gracias!